¿Mejor? ¿Mejor? Dos pies, Alex. Ayuda a tu madre que está muy cansada. ¿Cuándo comemos? Estás preparando, mamá. Cuando me convoca Paulo Trapero poder trabajar con él, siempre me gustó su filmografía y que me haya convocado y no sabía bien de qué se trataba el tema y qué tipo de película quería hacer. Y cuando me habló de esta historia que la tengo marcada y que la recuerdo a la perfección yo era de San Isidro. Y eso de la década del 80 me había marcado y cuando me habló de hacer el personaje de Arquímedes me movilizó mucho. De entrada te digo que me entusiasma muchísimo. Después viene todo el proceso cómo es el guión, cómo es la historia, qué querés de mí, por dónde pasa. O sea, que no sólo iba a haber un cambio estético como lo tuve, con las canas y las palzas estéticas y todo, sino además todo lo que fue trabajar y componer minuciosamente a este personaje. Adriana. Adriana. ¿Qué? En un rato está la comida. Bueno. El construillo fue un proceso muy enriquecedor. Hablábamos de la postura, de la caminata, absolutamente, cómo habla, cómo dice, cómo mira. Se buscaron desde no pestañear hasta ser cancino en su modo de decir, a demorar un poco en las respuestas, a sentenciar con la mirada. Bueno, elementos que fuimos construyéndolo de a poco y estoy muy feliz con el resultado, realmente muy feliz. Está en unánime toda la devolución que nos hacen por la película, que está brillante y por los trabajos. Estoy hiper satisfecho. ¿Cómo? Tranquilo. Es la comida. Es un caso que me tocó seguir cuando fue siendo noticia a lo largo de los años, porque llevó mucho tiempo hasta que se comprendiera la dimensión de lo que estaban vestidos. En el 85 fueron atrapados, pero muchos años después se supo realmente la dimensión del negocio familiar. Lo que tenía y lo que tiene ahora que la película está terminada es esta extraña combinación entre lo que podría ser de nuestros locos Adam. Parece una familia muy normal, pero no lo es tanto. Es una de las cosas que más me sorprendió en su momento y es parte central de esta película es que la familia era una familia muy bien vista en el barrio. Alejandro era un deportista prestigioso. Aquí me hicieron un tipo querido en el barrio. La mamá trabajaba en una escuela. Una de las hijas también daba clases en otra escuela del barrio. O sea, socialmente eran aceptados y queridos. Y de hecho, durante muchos años hubo mucha resistencia de la gente del barrio a creer en la noticia. Se hablaba siempre de un complot, de que ellos habían sido las verdaderas víctimas de esta situación. Y siento que todo eso le da a un público que no conoce el caso la posibilidad de hacer caso a una historia increíble. Tu libertad o tu condena dependen de mí. Si caigo yo, Alejandro, caemos todos. La historia es tan alucinante y por momentos puede parecer tan lejana que para mí es importante centrar la historia principalmente en el vínculo de Alejandro con su padre, de Arquímedes. Y cómo Arquímedes tiene a toda su familia de alguna manera casi como sus primeras víctimas. Y a través de estos vínculos que todos podemos entender. Todos somos hijos de alguien y muchos somos papás o tenemos hermanos. Y estos vínculos a los que estamos acostumbrados a compartir son donde se centra la película. Muy bien, hijo. Muy bien.